Toca por la izquierda para Mascherano y Mascherano para Riquelme, Juan Romano adentro, jugándola otra vez para Maxi, Maxi pisa la pelota, se junta con Sorin, la tiene la Argentina, casi media hora del primer tiempo y gana por 1 a 0 el equipo de Peckerman, vino hacia atrás para Sorin, Sorin en la línea central, tocándola para Maxi, el arranque de Mascherano digo, Mascherano juega la pelota sobre el círculo central para Riquelme, atrás para Ayala, Ayala lo tiene bien abierto a Sabiola, libre cambiazo adentro, va para el Cuchu, la tiene cambiazo, va a jugar para Mascherano, Mascherano lo tiene al ladito a Maxi Rodríguez, toca para Maxi, se prepara Sorin por la izquierda, la pelota vino para el Cuampi, la paró con el pecho Sorin, adentro Crespo, adentro Sabiola, Sorin tocándola atrás para Maxi Rodríguez de nuevo, va a jugar para Cambiazo, va a tocar para Riquelme, vino para Cambiazo, Cambiazo para Riquelme, Riquelme cubriendo la pelota y tocándola atrás nuevamente para Mascherano, Mascherano para Sorin, Sorin jugándola para Sabiola, media vuelta de Sabiola, escapa por la izquierda, la toca para Riquelme, la juega para Sabiola, Sabiola para Cambiazo, Cambiazo, a Crespo, Crespo de taco, a Cambiazo, que sea gol, 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 gol. Gol, 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 gol Jugada colectiva otra vez estupenda que termina con un taco de Hernán Crespo para cambiazo. Y la zurda del Cuchu entrando a rematar a un palo con los ojos bien abiertos.